Creo es que, desgraciadamente, estamos con un gobierno que busca el enfrentamiento en todos los niveles, en todos los niveles, y de verdad le da alergia a la libertad. La mujer tendrá que decidir, oye, pues en un momento, porque también en la vida tienes fases distintas, también en los hombres tenemos fases distintas dependiendo de tus circunstancias personales, también en el trabajo. Hay momentos en los que te puedes entregar mucho más a fondo, hay momentos en los que tienes determinados problemas y tienes que entregarte menos a fondo. Las mujeres tienen un punto clarísimo que es la maternidad, que es algo que también, oye, pues muchas de ellas quieren realizarse a través de la maternidad y tienen todo el derecho a elegir la maternidad. ¿Qué pasa? Que eso, hoy por hoy, sí que tiene una grandísima dificultad. La maternidad sí que es algo, no diría que está perseguido, pero que está hasta mal visto, porque parece que una mujer tiene que pedir perdón por dedicar un tiempo a sus hijos o tener que bajar el pistón en el trabajo o que sufrir, porque desgraciadamente, tal y como está montada hoy en día también la estructura económica en España, pues es que te obliga prácticamente a que tienes muy difícil la vuelta, la reincorporación al nivel profesional que tenías antes, después de un determinado parón, a lo mejor por la maternidad. La maternidad está mal vista en la sociedad, independientemente de valoraciones morales, éticas, que también las hay, yo creo que claramente, incluso si nos centramos meramente en lo económico, el no tener niños trae un perjuicio clarísimo a la sociedad. La sociedad tiene que defender, tiene que entender que es un bien para la sociedad y eso tiene que poner medios para facilitarlo, tiene que poner medios para que sea fácil la reincorporación.